Si quieres comprar camisetas de fútbol baratas tenéis esta web que es uno de los sponsors del canal y aquí podéis ver las últimas que he recibido. Tienen mucha variedad de productos como también camisetas retro que la verdad es que molan un montón y si estáis interesados también tenéis que saber que bueno hacen envíos a todo el mundo y tenéis enlace y código de descuento en la descripción. Chicos llegó el momento de probar a uno de los skillers que más quería probar en este nuevo FIFA 20. Hoy tenemos en el canal a Garrincha. Además tenemos el Garrincha mediano que es el máximo que hay ahora mismo porque si buscáis en el mercado no está el más tocho vale que es el de media 94 creo que es. Tiene que ser una brutalidad este Garrincha mirad las estados a 90 de ritmo 94 de regate 92 de pase de físico careceos un poco ahí pero bueno. Veremos a ver veremos a ver de verdad yo tenía muchísimas ganas de probar a este jugador o sea tenemos nuevos killer brasileño. No sé si queréis que haga algún día un reaccionando a Garrincha de porque tiene 5 de skills en FIFA. Ya no sé si lo subiré en este canal o en el otro que tengo llamado DIV que lo tenéis como siempre también en la descripción. De verdad tiene muy buena pinta este jugador, tengo unas ganas inmensas de probarlo ya. Y es que gracias a Kassian podemos probar a Garrincha con este equipazo que veis aquí. O sea de verdad muchísimas gracias a Kassian. De verdad vais a tener su Twitter y su Instagram en la descripción. De verdad desde aquí muchísimas gracias de verdad por dejarme esta barbaridad de cuenta. Menudo equipazo que tiene Kassian o sea mirad que tiene también a Hulk Scream. Luego también tiene aquí a Bernard Scream o sea es una brutalidad. Luego bueno Pogba, Kante y bueno la defensa es también brutal. Así que nada vamos a probar ya Garrincha que de verdad tengo muchísimas ganas de probar a este pedazo de leyenda. Y bueno chicos comenzamos. Vamos a ver si podemos marcar golazos con Garrincha. De verdad que ganas tenía de probarlo. Que bueno también tiene a Hulk que quiero decir. Que tiene que ser también un monstruo. Ahí está que Garrincha jugó en el Botafogo también en el Corinthians. Jugó en varios equipos así de Brasil. Me gustaría también hacer la historia de Garrincha ¿no? Ver pues bueno quién es Garrincha ¿no? Porque muchos de vosotros no lo conoceréis. Yo de hecho bueno yo si a ver. Lo conozco pues bueno de algún vídeo que he visto y demás. Tampoco lo he visto jugar pero bueno. Ay porque se ha tirado ¡qué suerte! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! Menos mal, menos mal que hubiera entrado. Quería hacer el tiro este nuevo. Tío era perfecta la jugada. Era perfecta. ¡Qué buena! Me recuerda... Dios, me recuerda muchísimo a Romario tío. A Romario del FIFA 14 ¿eh? O sea... Ahora que estoy jugando con él me recuerda muchísimo a Romario tío. Madre mía va a faltar a Romario en FIFA ¿eh? ¡Guau! Vale, vamos a chutar a ver qué tal. ¡Ay Dios, qué mal he hecho! Es que soy imbécil ¿vale? Porque no sé por qué en mi cabeza pensaba que Garrincha era zurdo y es fiestro. Grande. A ver que tiene 4 de pierna mala pero yo que sé si tiras con su pierna buena pues no sé. De verdad es que míralo. Es que lo estoy viendo, en serio estoy viendo a Romario macho, es igual. ¡Qué buena! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Primer gol con Garrincha! Muy buen gol, muy buen gol. La verdad que no está mal. No está mal este primer gol con Garrincha. Nos estrenamos con él. Ahí está, madre mía. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito este! ¡Qué bonito! Me encanta tener a este jugador en FIFA. De verdad, ¡buah! Es que parece increíble. Además que este año tenemos a Kaká y a Zidane también. Es que, ¡buah! Este año con las leyendas, de verdad, estoy muy contento. Para los que nos gusta hacer regates, de verdad, tenemos muchos jugadores con los cuales hacer regates este año. Con leyendas. Aunque no se puede hacer tanto regates en FIFA. Ya me da bien. Mola mucho. Bueno, pues se acaba de ir el rival. Pues nada. Primer partido con Garrincha. Vamos a buscar más partidos. Bueno, nuevo partido. Vamos a ver qué conseguimos en este con Garrincha y con la equipación de esta vez de la selección brasileña. ¡Ay, Dios! ¡Qué mal lo he hecho! Lo he hecho horrible, lo he hecho horrible. Soy muy malo, chicos. Soy muy malo. Ya no sé hacer regates, joder. De verdad, ¿eh? Danny Sidax está aquí. Quien se acuerde de Danny Sidax es muy grande. Y lleva mucho tiempo en el canal. ¡Chuta! ¡Ay, qué mal, tío! Es que le estoy chutando todo el rato. Estoy picándole con la zurda. Con la zurda siempre, tío. Bueno, 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 bueno. Bueno, no está mal. No está mal este gol. No es lo que yo intentaba. Sinceramente, yo quería hacer otra cosa. Pero digo, bueno, ya que ha salido el portero voy a intentar hacerle este regate. Fake. Fake and Exit creo que se llama. No recuerdo bien nunca cómo se llama este regate, macho. Pero bueno, al final, mira, ha salido. Ha salido bien. Me ha ido de él bastante bien. Hemos chutado normal. Bueno, hay que marcar gol. Es que muchas veces me decís, joder, está muy bien que intentes Rabona, que intentes tiros chulos y demás. Pero, joder, ¿puedes marcar un gol? Mételo, tío. Eres cojo. No te creo. No te creo. Me ha pasado lo que estaba diciendo. Me ha pasado lo que estaba diciendo. Me había ido muy bien. Es que... ¿Por qué no he tirado? De verdad, que alguien, que alguien... Es que... Qué imbécil, tío. Bueno, vaya parada se ha hecho, chaval. Qué paradón. Bueno. Bueno, 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 bueno. Si sale eso, chicos, nos vamos ya, ¿vale? Nos vamos... Al esto es fútbol o algo, porque esto no es normal. Y finalizamos así, manqueando. Bueno, chicos, nuevo partido. A ver qué tal. Madre mía, de verdad, Garrincha me está encantando. Es que es increíble. No sé cómo será el Baby. Uy, bueno, el de... El Masto 8 tiene que ser, vamos, acojonante. Desde ahí, tal cual. Quiero probar longshot, porque es algo que ya no hago en vídeos. Madre mía, yo me acuerdo encima que dice que metí unos longshots que eran brutales. Me acuerdo ahí con Cristiano y demás. Sí, me puede ir de 8 o 9, pero claro, prácticamente... Es prácticamente lo mismo. Entonces no quiero ser siempre lo mismo, vaya. Quiero hacer de cada regateando con algo diferente, ¿vale? Ya sea con intros, con edición, lo que sea. Voy a intentar una cosa, ¿eh? Tal cual. Bueno, bueno, bueno. Es que yo antes metía ese tipo de goles, macho. Lo echo de menos. Sin palabras, ¿vale? Sin palabras, chicos. Sin palabras. ¿Qué digo? ¿En serio? ¿Qué digo? ¿Qué digo ante esto, de verdad? Es que se está grabando, ¿no? Porque me puede dar un infarto si no se está grabando. Madre de Dios bendito, tío. Acojonante. Es que he tirado ahí por tirar. Madre mía, tío. Qué asco la garrincha, tío. Me veía de Van Dyke. Es que, ¿sabéis lo que pasa? Que pensaréis a lo mejor, ¿pero qué hace? Es flipado ahí haciendo todo eso. Es que, de verdad, va demasiado bien este jugador. En serio. Es que, de verdad, me parece ilegal este jugador. Qué maldita bestia. Me voy a comprar el Baby en mi cuenta, ¿eh? O sea, ya os lo digo, que el Baby va a estar en mi cuenta. Va a estar de titular. Pero ya os lo digo. Pero desde ya, ¿eh? Madre mía, qué bicho, tío. ¿Pero qué es esto? De verdad, de verdad, de verdad. No puedo más. De verdad. No, no puedo, tío. Yo, yo, yo es que no puedo jugar a esto. No, no puedo, tío. Me siento mal, te lo juro, ¿eh? Es que no es normal cómo va esta carta, tío. Es que es ilegal jugar con esto, hombre. Por favor. Es que, de verdad, es que es acojonante, tío. ¿Pero qué es esto? En serio, chicos. Si queréis que pruebe a Garrincha en Food Rivals, en Food Champions. O sea, ya os digo que quiero comprarme a su carta Baby. O sea, estaba pensando en comprármela o no. Y ya con esto ya os digo que me la voy a comprar. Si lo queréis ver en Food Champions, apoyad ahí bastante el vídeo y os lo traeré, ¿vale? Porque, de verdad, tened en cuenta que yo estoy jugando a, pues bueno, a hacer regates, a marcar el mejor gol posible y demás. Imaginaos esto jugando competitivamente. Acojonante. Yo creo que Gravesen tiene a Garrincha. Pues, le tiene que ir, vamos, acojonante. De verdad, qué jugador. Madre mía. El rival está ya, vamos. Está, vamos, mirando ya cuánto cuesta el PES ahora mismo. Y acaba el partido. Madre mía. ¿Pero esto qué es? Por Dios. Pues, chicos, tenemos nuevo fichaje para mi cuenta. Ya os digo que Garrincha se viene. Pero, vamos, increíble. Qué puto jugador. Madre mía. La madre que lo parió. Qué puto golazo, tío. Es que lo estoy viendo repetido. Mirad qué puto golazo. Acojonante, tío. De verdad, me encanta. Dios mío. No, hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto con FIFA. Acojonante. Muchísimas gracias desde aquí de nuevo a Kassian, tío. De verdad, muchísimas gracias por darme la oportunidad de dejarme probar a esta bestia. Además, me ha dicho que, bueno, que es posible que podamos probar a otros jugadores. Que quiero que me digáis en los comentarios. Así que echadle imaginación. Decidme cualquier jugador del juego. Hombre, no me vais a decir Maradona del 97. O Pelé el más caro porque es que ni hay en el mercado. Pero, bueno, acojonante. Garrincha, de verdad. Pollad a muerte este vídeo, de verdad. O sea, me ha encantado hacerlo. He disfrutado un montón. Y lo voy a disfrutar ahora muy fuerte editando. Además, ya sabéis que lo estoy editando ahora de una manera diferente que os está encantando. Nada, chicos. Espectacular. Garrincha. Qué maldito jugador. Sin duda alguna, de todos los jugadores que he probado en FIFA 20, ahora mismo es mi favorito. Prácticamente, o sea, es por la novedad, ¿vale? Es la primera vez que veo a Garrincha en FIFA. Y de verdad he flipado un montón. Ha cumplido con mis expectativas. O sea, de hecho, las ha superado. Y nada, de verdad, apoyad muchísimo este vídeo si queréis ver más a Garrincha en el canal. En serio, es que estoy flipando todavía. Y nada, yo me despido. Me voy. Adiós.